Buenas gente, ¿qué hacen? Yo soy Eugenio, aquí en Presidencia Rock y San Feña, en mi casa, a punto de salir para la ciudad de Corrientes, capital, donde se va a hacer el evento J-Glow, que vamos a poder ir a disfrutar de un hermoso evento bastante freaky, donde hay muchas cosas sobre cómics, van a haber muchos concursos, creo que karaoke y cosas así, pero sobre todo lo más importante es que vamos a conocer a Goku, vamos a conocer a Goku. Y por Goku digo que vamos a conocer a Mario Castañeda, que es la voz latina de Goku, tan famosa, tan famosa que todos tenemos grabada acá en la cabeza, y no solamente es la voz de Goku, sino de muchos otros personajes con los que nos encariñamos siempre. Toda mi infancia está resumida en ese señor, así que estoy muy ansioso y muy a la espera de poder conocerlo. Ahora tengo que pasar a buscar a un amigo, a Emma, que me va a acompañar, vamos a ir y a disfrutar de este día, de este domingo hermoso. Así que por favor acompáñenme en esta aventura, porque la vamos a pasar muy bien. ¿Cómo puede ser que no haya dormido nada, boludo? Hola gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Buenos días? ¿O buenas noches? ¿O buenas tardes? Acá ya estamos con Emma a punto de salir, bueno, soy sincero, no sé si nos van a dejar entrar con cámara al evento, no sé si nos van a dejar filmar, pero esperemos que sí. Y les contamos, nosotros tenemos la entrada que se llama VIP3, el cual tiene tres beneficios. Supuestamente podemos sacarnos una foto con Mario, obtener un autógrafo y una grabación, que no sé si es de audio o de video, porque puede ser medio tramposo. Yo espero que cumplan con los tres beneficios, porque es la entrada más cara. Vamos a la ruta, vamos, dale. Acabamos de arribar Corrientes Capital, recién acabando de habilitar parece la entrada acá, así que vamos a ir a hacer la cola. Ahora miren, miren por favor lo que es, o sea, este evento es de 13 a 21 horas, puede venir en cualquier momento de ese horario, pero ya son las 13.30, recién habilitaron la entrada y quiero que miren ya la cantidad de gente que hay. Bueno, ahora sí, mandémonos para la cola y esperemos a poder entrar. Más vale que me dejen entrar con la cámara porque yo no me vine hasta acá 200 kilómetros para que no me dejen entrar a bloguear a semejante evento. Ya estamos acá adentro en el evento, espero que se escuche algo porque la verdad que hay un ruidazo es los ventiladores que tenemos acá y ahora estamos en la misteriosa búsqueda de algo para comer adentro del lugar porque no te dejan ingresar con bebida y con comida. Y bueno, también tenemos que empezar a ver ahora, porque tenemos estos tres beneficios de los que les hablaba y tenemos que ver si acá hay una cola que están haciendo la gente que no sabemos si es para esos beneficios o qué, así que bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de todo lo que tenemos acá para hacer y para ver. Gente, miren a quién me encontré. Hola. Adrián, a ver, acá hay más luz parece. ¿Cómo es, Anche? Adrián. Hemos de llegar al predio, encontré un poquito de lo que es la fila. Sí, miren, esto es la cola para los tres beneficios que les decía. Es que, mirá, nosotros estamos desde hoy, para las generales no había casi nadie. Los VIP eran un montón, un montón la cola, así que todos compraron VIP. Todo me cuesta bloguear al ser tan petizo y todo. Ahí, ahí, mirá. Ahí está. Bueno, no podía faltar, obviamente, Adrián porque es de acá, así que se vino. Vamos a molestarle a todo el mundo, eso es seguro. Ah, sí, también. Vamos a hablar con la gente. Hay gente que está vestida de cosplay, por ejemplo, allá, miren. Nosotros, como ya parecemos disfraces vivos, no nos vamos a poner más cosas, así que bueno. A mí me dicen, sacate la máscara de bar. Bueno, vamos a ver qué sale. ¡Suscríbete! 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 Gente, estábamos adentro con Adrián. Pensamos que ahí estaba todo el dato de los stars y todo. Y salimos a un lugar afuera y acá estaba toda la movida. Adentro era como, tipo, el campo. Acá está la ciudad, una cosa así era. Veo la luz y quema. Hacerle un paneo acá. Cuéntenos ustedes que venden acá. Chichitos. ¿Todo de japonés o...? Palitos con chocolate. Estas son las típicas galletas de la Fortuna. Traen mensajes. Le dan muy buenos mensajes. Necesito sí o sí buenos mensajes. Sí, yo te diría que compre una y... O llevo la caja. O llevo la caja de tener que tan salado sea. Acá estamos recorriendo los estanes y estoy viendo que hay muchas cosas que tienen que ver... Esto sería con la... Perdón, eh. Esto sería con la cultura... Con la cultura coreana. Muchos alimentos, bebidas y cosas que tienen que ver con la cultura coreana que la verdad yo no tengo mucha idea. Pero no. Está bueno conocer siempre. Me siento en Corea, gente. Acabo de comprar unas galletas. de la suerte, después vamos a ver... Vamos a ver después qué mensajes nos trae. Y ahora les voy a dejar para que visiten el Instagram de este lugar que tiene cosas coreanas increíbles, gente. Bueno, acabamos de comprar galletas de la suerte con Adrián. Vamos a abrir una. Dicen que tiene buenos mensajes. No sé qué decís vos. Ah, otra cosa. Aprovecho para decirles que pasen por el canal de Adrián porque ahí también voy a salir. Vamos a ver. Abro yo primero. Dale. Ah, ¿cómo se abre? Así. Tienes que romperlo así. Vamos a leer el mensaje a ver. Efecto con él, boludo. Dice... Cualquier persona que es infeliz lo es por su propia culpa. Ah, sí. Yo soy culpable si me chorean en la calle. Ah, no. Vayan a ver al canal de Adrián el mensaje que le topó en su galleta de la suerte. Vamos a comer la pizza, gente. A comerla. Hay una problemática acá. Conmigo, más que con Adrián, creo, es que yo estoy muy out de lo que son los animes. Entonces, a los cosplayers que veo se me complica reconocerlos. Pero nos acercamos, le preguntamos. Ahora le voy a mostrar a los cosplayers que están apareciendo, pero en el canal de Adrián van a ir viendo quiénes son en realidad. Y bueno, yo les voy a mostrar los cosplayers. Pero como yo no los conozco, no los conozco, no sé los personajes, quiero que en los comentarios ustedes vayan diciendo Minuto Tanto es Adrián Álvarez. Minuto Tanto... Vayan dejando... Vayan dejando el nombre de los cosplayers que ven, eh. Dale. Más de la sesión. Me da suerte. Vayan dejando el alma. Más de la sesión. Llega en el corazón, Me despedida. Me despedida. ¿No? Llega. Ya. Pobre la sesión. Hueca. Vayan dejando. Elроuk. ¡Suscríbete al canal! Después de haber comido vamos a seguir recorriendo los puestos y molestando a la gente Van a ser bastante diferentes los vlogs, el vlog de él con el mío porque es en el mismo lugar Pero él está entrevistando a todos los cosplayers y ahí ustedes pueden ver la data de cada uno Vamos a mostrar un poquito los puestos que hay que son por ahí las cosas un poquito más interesantes Por lo menos para mí Acá podemos ver todo el tema de figuras de acción Me gustaría que comenten también que figuras de acción ustedes adquirirían y la tendrían ahí en su casa Para tenerla como adorno Acá estamos con... ¿tu nombre? José Martín José Martín, ¿cómo es tu Instagram? ¿Tú tenés? Sí, tengo ¿Cómo es? Josema1307, creo yo Se acercó, nos vio con la cámara, con los celos y nos preguntó si somos youtubers Y le dijimos que no, pero bueno, mentira, somos y él quería salir en el video así que lo van a poder ver y ahora él después se va a ver también en cámara Vamos a hacerle una pregunta a él, ¿son fanático de Dragon Ball? Sí De hace mucho, ahora que salió Dragon Ball Super Hace seis años Uy, una banda ¿Hace seis años que son? Pero, ¿cuánto años tenés? Eh, once Once, o sea que lo mirá desde los cinco años Ahí está el papá, qué bueno, qué bueno que lo puedas acompañar Aguanteme, ni la revista En realidad, en realidad yo le inculqué el... Ah, claro, vos debes tener que hacer otra edad Por eso Claro O sea, él me acompaña a mí Escuchen, este es el típico padre que dice, va a haber un evento de Dragon Ball, ¿querés ir? Y si te dice, por favor, vamos, vamos Y viene él más que por el hijo, pero bueno, qué bueno que se puedan inculcar estas culturas de padre a hijo Y después, cultura tras cultura, espero que trascienda esto, ¿no? Mira, ¿ya les firmó? ¿Esto les firmó Goku? Sí Muy bueno, ¿cuál es tu personal favorito? Eh... Bardo ¿Bardo? Mira, mira qué raro, eh, Bardo, está bueno, está bueno Joséma acaba de salir acá en nuestros videos, así que bueno, esperamos que te puedas pasar y nos puedas seguir y vamos a estar en contacto con la gente, eh Muchas gracias Los chicos acaban de comprar gorras porque el calor correntino, papá, el calor no dese Acaban recién de hacer uno de los primeros concursos en la J-Glock, fue un concurso de doblaje en lo que lo ganó un chico ahí que hizo un video doblando muy bien, había que mandar un video haciendo una parodia o lo que sea doblando y un jurado que ya es, eh, que tiene bastante experiencia en esto Pues hay concurso de karaoke y no sé qué otras cuestiones que están geniales, lindo evento para poder disfrutar de vez en cuando cuando hacen Acá estoy con chicos, ellos están haciendo la fila para los beneficios con Mario, ¿tienen cuántos beneficios? ¿Los tres beneficios todos? ¿Los tres beneficios? ¿Los tres beneficios? ¿Uno, uno, tres y uno? Bueno, bote sebártico, bote los tres Claro, bote los tres Yo también tengo los tres beneficios ¿Qué se les ocurre que le van a decir a Mario cuando lo vean? El auto Yo quiero dar un abrazo Un abrazo Creo que mi infancia ¿Cuántos años tenés? 28 28, claro, sí O sea, era la época en que pisó fuerte y lo vamos por acá en la Argentina ¿Ustedes son más jovencitos? Yo soy más jovencitos Yo soy más jovencitos Yo sí tengo 13 años y sí, también desde muy chico también lo miraba Y me gustaba mucho, he visto Dragon Ball Z de Acá Y digo que no sea básicamente... Claro, sí, sí Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo ¿Y lo que es Dragon Ball Super te gustó? Bueno, te atrajo en un poco más... Venga, todo Dragon Ball Super A lo menos me gustaba A mí me pasa que a nosotros estamos chapados en la antigua A nosotros nos cuesta Una curiosidad que tengo ¿Comics? ¿Len? ¿Comics? ¿Tienen cómics? A veces sí A veces sí Buenísimo eso, porque recordemos que los programas salen de ahí, digamos, de los cómics Ahora están haciendo algo muy interesante que es el concurso de karaokes Y está muy bueno porque los jurados no tienen en cuenta sí o sí lo que es la entonación y afinación Que no es la idea Sino que le pongan toda la actitud para cantar las canciones estas típicas de los animes y esas cosas Voy a dejar un poquito con las imágenes ahora ¿Qué es lo que se llama el mundo? ¿Si tú sabes, qué has al público? ¿Verdad? ¿Cómo harás lo que haido? ¿Cómo harás lo que hacer? ¿Qué es lo que has hecho? ¿ sixtia病? Sí, sí, sí Nosotros no tenemos aquí Tenerife Con el amor, los sueños de Tegas se van a cumplir. No hay tiempo, no hay mirada. No sé si se puede. El calor, el calor. Impresionante como nos quemamos el cuello estando allá afuera. Miren, le contamos que Mario empezó a recibir los beneficios tipo 14 horas más o menos. Nosotros recién ahora que son las 17 estamos por hacer la cola porque era impresionante. Era larga, había gente que estaba afuera en el sol haciendo cola. Así que nosotros recién nos pusimos faltas a Adrián, que no sé a dónde se puede. Ahí está Adrián. Espero que les pueda mostrar lo que hacemos con Mario ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Recién salimos del meet and greet ahí del encuentro con Mario Castañeda. La verdad que muy bueno. Entramos ya en la última etapa y lo que pasaba era que estaba muy dispónico, muy cansado y todavía tiene que hacer su show. Pero igual es súper buena onda, ustedes no saben, está desde las 2 de la tarde y son casi las 7 de la tarde. Sin parar, sin parar. Una persona honesta, una persona que parece ser fiel, una persona muy buena onda, muchachos. Muy buena onda. Es lo que la voz dice. La verdad que hicimos lo que pudimos con el tema de las grabaciones con los autógrafos. Pudimos hacer lo que se pudo. Yo les voy a mostrar después bien ahora cuando llegue a mi casa. Vamos a seguir viendo acá los concursos y luego viene el show de él. Falta hacer como lo más importante, el show de Mario. La parte más copada que más estuvimos esperando. Claro, el show completo de Mario. Así que, bueno, muchas gracias por quedarse hasta este momento del vlog y todavía falta. Recuerden, en mi casa les voy a mostrar las cosas que me compré y les voy a contar toda la experiencia que vivimos acá. Pasó un nene disfrazado recién de Goku y le decían que haga la Genki Dama. Entonces dijeron que todo el público levante los brazos. Le cuento brevemente para la gente que no sabe. Para poder derrotar a un enemigo, Goku necesitaba de la energía de todo el planeta. Entonces todos tuvieron que levantar sus manos para poder hacer la Genki Dama. Y todo el público, como están viendo ahora, se puso a levantar las manos como dándole energía a este nene. Y eso me hace pensar, que bueno sería que esto pase de verdad con cosas sencillas de la vida. Cuando uno necesita una mano o algo, que simplemente pedir la ayuda y que todo el mundo esté al toque. Sería buenísimo, ¿no? Llegado desde México, actor y director de doblaje, locutor, el número uno, el más codiciado internacionalmente. Quiero sentir que salga desde el fondo del corazón y que los pulmones sean vaciados en este momento. Para Mario Castañeda. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están, corrientes? Muchas gracias, muchísimas gracias, qué bueno que estén aquí. Gracias por la oportunidad de regresar a Argentina, de venir ahora a ustedes. Tengo una vista maravillosa. No se pueden imaginar lo que para un mexicano significa ver tanta agua. Para que hayas llorado y me pidieras ese favor, tu angustia debió ser muy grande, Vegeta. Si entiendo bien, tú no te sentías ofendido por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado por la forma en la que ese sujeto los manipuló a todos. No sabes cuánto te odiaba, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también por todos los Namekusein que mataste. ¡Juro que te exterminaré! ¡Bar gente! ¡Ja! ¡Me! ¡Ja! ¡Black! ¡Ja! 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 vivía acá bien frente a frente, pero antes quería mencionar sobre esta última parte que estuvieron viendo, que es cuando Mario recrea una de las escenas icónicas de Dragon Ball, que es la muerte de Vegeta frente a Freezer. Ustedes no saben lo que fue ese momento, o sea, todo el público en silencio, todo el público sin decir nada, con los celulares filmando, ni sin hacer ningún ruidito, nada, nada. Y Mario generando ese clima, por favor, ustedes no saben lo que fue eso. Es muy difícil lograr en un público el silencio y que te estén prestando atención de esa forma. Ahí es cuando refleja lo que significa Mario para muchos de nosotros. Es la primera vez que tengo la oportunidad de asistir a un evento de este tipo, donde hay muchas cosas de anime, muchas cosas de la cultura asiática, de los cómics, de los mangas y esas cosas. Nunca fui a algo así, así que estoy muy contento porque me gustó muchísimo, muchísimo. Espero poder seguir asistiendo y quien sabe la próxima vez tal vez participar en algún concurso de carabó o que o algo así estaría muy bueno para meterme un poquito más en eso. Un dato curioso, pero creo que es bastante coherente y normal que sea así, había muchísima gente de más de 30 años, más de 25 años, la mayoría eran de esa edad, porque claro, somos de la época en la que, por ejemplo, Dragon Ball acá en la Argentina pisaba fuerte. Nuestra infancia pasó por todo lo que significó Dragon Ball, esa serie, ese anime y obviamente la voz icónica de Mario Castañeda que nos quedó grabada a nosotros en la cabeza con muchos personajes. Para mí por lo menos fue increíble poder haber conocido a la persona que le dio la voz a Boku y que fue tan representativa para nosotros en la infancia, porque la verdad que yo, de muchas cosas que no la pasaba bien de niño, me refugiaba en la tele y en esas series y ahí siempre estaba esa voz para sacarme un poco de todos los problemas y todos los ruidos, todas las cosas que podían estar alrededor mío. Fue un sueño cumplido, la verdad, fue un sueño, una oportunidad que tuve increíble, así que estoy muy agradecido a eso de corazón, me alegró el alma, me alegró el corazón. Ahora les voy a mostrar lo que me compré ahí en este evento. Había muchísimas cosas, muchas figuras de acción, muchos mangas, muchos cómics, muchos pósteres, un montón de cosas, pero nada que a mí me llame la atención enormemente. A ver, no es que no había cosas que llame la atención, sino a mí, a mí, no me llamaba la atención tanto lo que había y la verdad es que no quería comprar por comprar porque si bien ya adquirí la primera figura de acción mía que es el Boku que está ahí atrás, no quería gastar por gastar sino quería comprarme algo que de verdad sea significativo para mí. Y por ejemplo, me compré lo que es este, que es el manga número uno de Dragon Ball, donde la historia de Dragon Ball arranca, y es el que le hice firmar a Mario. Ahí está, si pueden ver el autógrafo. Nunca leí ningún cómic, nunca tuve un manga en la mano. La verdad que no conozco mucho este mundo, pero es una buena oportunidad. Lo empecé a leer, aunque ya conozco la historia obviamente, pero lo empecé a leer para verlo desde esta perspectiva. Y algo curioso que me encontré que no sabía es que está traducido al argentino, o sea, las conjugaciones son argentinas y todo eso. Tendré que acostumbrarme a eso porque estoy más sobre lo que es el idioma neutro, pero bueno, interesante. Y otra de las cosas que también me compré fue esto. Es una de las historietas de Avengers, que según me dijeron, es una de las últimas que salió. Se llama Avengers Infinito. Ahí como lo pueden ver. Es bastante gordo, hay muchísimo para ver, miren. Un montón de colores y un montón de cosas. Lo voy a empezar a leer para poder adentrarme, como digo, en este mundo, porque la verdad que me interesa mucho esto del manga y de las historietas. De esta forma, con aquel numerito y con esto voy a adentrarme y ver a ver si me gusta y después si sigo adquiriendo cosas así. Y me gustaría que en los comentarios me recomienden a ver qué anime estaría bueno que me ponga a leer o que me ponga a ver en alguna serie animada, lo que fuese. Que me recomienden anime, mangas, historietas, cómics para que lea. Por favor, recomiéndenme alguno que a ustedes les guste, que hayan visto, porque me interesa, quiero empezar en este mundo a mirar y a ver y a conocer todo esto. Por favor, en los comentarios me dejan ahí. Tengo que reconocer que la producción del evento, o sea, la productora que llevó a cabo todo el evento lo hizo increíblemente, salió todo 10 puntos, no hay nada para reprochar. Cumplieron con los tres beneficios, se comportaron súper. Todos los puestos que había estaban bien organizados, los concursos estaban increíbles, los conductores que estuvieron también son increíbles, cómo llevaron a cabo todo. Así que de eso, nada para decir, nada para reprochar. Tengo que decir que nosotros esperamos a pasar último, es decir, vimos que la cola para los beneficios era larguísima, larguísima, larguísima. Dijimos, no, no vamos a estar esperando, vamos a esperar que pasen todos, vamos a pasar más o menos a lo último. Error, error que cometimos, y eso es uno de los aprendizajes y la enseñanza que me llevo de este evento, es que cuando va a hacer un meet and greet o un encuentro con una personalidad, hay que tratar de pasar primero. Porque es cuando él está con todas las pilas, seguramente más arriba. Nosotros pasamos último cuando ya estaba cansado, estaba difónico de la voz, estuvo toda la tarde, de las 2 de la tarde hasta las 7, 7 y media de la tarde, recibiendo gente diciendo Kame Kame Hai y todas esas cosas. Sí, ya estaba un poco cansado. A mí por lo menos me ha gustado mucho agradecerle, porque fue muy importante para mí, para mi fan, sí, era muy importante conocerlo y decirle algunas palabras lindas. Pero yo cuando veo que las personalidades están ahí un poco cansadas y todo eso, no soy muy cholulo, como dicen, y decirle cosas, pedirle cosas y eso. Así que me comporté un poco reacio, me hubiese gustado estar un poquito más con él, hablar un poco más, decirle más cosas, pero no lo quise hacer porque estaba verdaderamente cansado y luego de eso tenía que hacer su show. Así que me comporté tranquilo. Y fuera de eso, en ese momento él se comportó increíblemente. O sea, es una persona súper humilde, una persona cercana, no tiene problema para nada. Y eso como que me estalló la cabeza porque estuvo recibiendo, no sé, como 200 personas y el tipo seguía ahí increíble como cumpliendo con su trabajo. Eso la verdad que es para destacar, para valorar, porque sabemos que no todas las personalidades son así. Ahora me voy a despedir, pero no como siempre diciéndole que me sigan y que se suscriban y eso, sino que voy a dejar que Mario les convenza a ustedes de que vayan a mis redes sociales, me sigan y se suscriban al canal. Así que yo me despido normal y los dejo con él hablándoles a la cámara. ¡Chao! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mario Castañeda, la voz de GoFu. Estoy con Eugenio Infel. Así que síganlo en sus redes sociales, se llaman así, tal cual. Su canal de YouTube, Eugenio Infel también. Así que más sencillo no puede ser. Suscríbanse con Eugenio Infel. ¡Saludos y Kame, Kame, Kau! ¡Suscríbete al canal!